La biografía sagrada es una explicación de por qué ciertos lugares, en forma recurrente, desde la trayectoria hasta la historia, han venido siendo continuamente sacralizados, re-sacralizados, re-significados a lo largo del tiempo. Algunas veces reutilizados, otras veces no reutilizados, algunas veces destruidos, otras veces deconstruidos, no está bien agregado, está bien, pero efectivamente re-agregados, re-significados. Y cuando uno entra en este análisis, que es un análisis transdisciplinario, no es de una sola disciplina, porque aquí se involucra en el colegio, el equipo multidisciplinario, porque lo que nosotros estamos haciendo no es ateología, tampoco es historia, tampoco es paleontología, ni botánica, ni zoología, es todo junto.